Si supieras cuántas veces he soñado dibujando en mi cabeza dándole forma a mis sueños La ilusión se me llevaba como niño de pensar que te quedabas dentro tan poquito tiempo Y llegaste al fin cuando asomaba el alba y fue la más bonita madrugada Peinas el aire con tu aroma de bebé que a medida que pasaba el tiempo deseábamos tener Las noches se iluminan solo con poder llegarte a ver sonreírle a nuestras vidas siempre en cada amanecer Cada instante de la espera fueron siglos no acababan mis poemas Qué difícil fue dormir andabas en mi cabeza alterando mi desorden Te alojabas en mi alma rozando mis emociones Y llegaste al fin con tu carita de ángel No olvidaré lo que sentí al abrazarte peinas del aire con tu aroma de bebé Que hasta las flores vienen envidia del olor que da tu piel Haces que el cielo de la noche se ilumine si te ve Ofreciendo una sonrisa a las estrellas que te vieron nacer Peinas el aire Aún recuerdo las preguntas que me hacían aquel tiempo Serán claros tus ojitos, qué color tendrás de pelo Peinas el aire Peinas el aire con tu aroma de bebé Que a medida que pasaba el tiempo deseábamos tener Las noches se iluminan solo con poder llegarte a ver Ofreciendo una sonrisa a las estrellas que te vieron nacer Peinas el aire Peinas el aire Peinas el aire Con tu aroma de bebé Peinas el aire ¡Gracias por ver!